El tenista Rafael Nadal ha recibido este martes el quinto premio Camino Real en un acto presidido por el rey Felipe VI y celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Un reconocimiento que para Nadal es una auténtica alegría. También es cierto que está siendo un año complicado, más allá de las lesiones, que me han ido persiguiendo durante mi carrera, también por las novedades personales y familiares, que en este caso son una muy buena noticia. Es por este motivo, en un año lleno de alegrías y también, por qué no decirlo, momentos difíciles, por lo que recibir un reconocimiento como el de hoy supone una felicidad mayor y del cual me siento muy agradecido. Y añade que su intención es seguir llevando el nombre de España por el mundo y seguir compitiendo. Una carrera también elogiada por el propio rey Felipe. ¿Qué decir del premiado que no se haya dicho ya, hoy o en tantas otras ocasiones, desde que comenzaste tu carrera, Rafa? Porque de ti se han dicho muchas cosas, todas formidables. Y he de reconocer que es complicado no caer en la repetición. Pero también creo que es necesario y oportuno insistir en las felicitaciones y en el reconocimiento de un deportista estelar que, como se ha dicho, se mantiene humilde y sencillo, grande, pero con ambición de seguir trabajando por mejorar, y no solo en lo deportivo. El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares ha concedido al jugador este reconocimiento camino real, porque según reza el texto, Nadal personifica las más altas cualidades de los deportistas.